Tomar conciencia en las vías es el primer objetivo de cada una de las actividades educativas y preventivas que implementa la Secretaría de Tránsito y Transporte de URRAO. Esto lo hicimos por el alto índice de accidentalidad y por el gran número de comparendos que hemos venido haciendo a lo largo de este año. Entonces nuestra intención como secretaría no es solamente ser coercitiva, sino también darle a los urraeños el apoyo y las capacitaciones para que entre todos podamos construir un mejor urrao. Como conductores, pasajeros, peatones tenemos responsabilidades. Es también un deber de cada ciudadano conocer y acoger la norma, la cual se ha establecido en este caso particular de movilidad para proteger la vida e integridad de las personas además de preservar sus bienes. Hay que tener en cuenta que de cara a la sensibilización optamos por graficar efectivamente a los actores viales de cara a establecer que cuando nos vemos implicados en un accidente de tránsito no solamente se inicia un proceso contravencional, sino que también hay implicaciones penales de cara a las lesiones personales culposas o en su defecto y de manera más gravosa al homicidio culposo. Y consecuencialmente también se inicia un proceso en materia civil o en la jurisdicción ordinaria donde efectivamente se nos colmina, se nos coarta o se nos obliga por parte de un juez a indemnizar los daños causados de cara a esas situaciones del accidente de tránsito. Lo que se procura es que los ciudadanos, los actores viales, cualquiera sea el rol que desempeñen, asuman esa responsabilidad y tengan en cuenta cuál es la forma en la que estamos actuando en la vía. Excelente, ya que acá en Urrabo la accidentalidad es demasiada por un lado y las clases pedagógicas son demasiado importantes, hay que culturizar. Antes de iniciar mi recorrido debo ser consciente de que el conducir es una actividad peligrosa que se hace más responsable cuando tengo al día mis documentos. Llevo los elementos de protección necesarios, respeto a los agentes viales, conduzco a la defensiva y con un automotor en óptimas condiciones. Tómate el tiempo necesario, tómate tu vida y la de los demás en serio, no ruedes de manera irresponsable, que no se apague tu luz en la carretera.